Los datos de paro conocidos hoy nos muestran que los efectos de la crisis todavía están latentes y eso ha impedido que, como ocurre otros años, no se haya producido una fuerte creación de empleo al inicio de verano. Ahora es importante que ayudemos a las empresas para que los cientos de miles de empleos que se encuentran suspendidos a través de los ERTE no se conviertan en desempleo definitivo y para ello hay que facilitar herramientas que permitan una flexibilidad laboral para adaptar los gastos de las empresas a las necesidades reales que tienen actualmente y, por otra parte, facilitar una nueva inyección de liquidez para ayudar a esas empresas a que sobrevivan durante estos meses.